Hola, soy el ingeniero Rodolfo Espinosa Ruiz, especialista en gestión marino-costera de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. La sesión de hoy va a tratar sobre los mecanismos de coordinación de la gestión sostenible en el medio marino-costero. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy viendo los temas de definiciones, la base legal, los autoridades competentes y los mecanismos de coordinación tanto para el ámbito nacional como internacional. La zona costera o zona marino-costera está definida como el espacio geomorfológico en uno y otro lado de la orilla del mar en que se produce la interacción entre las partes marina y la parte terrestre. Esta, a nivel nacional, como ustedes saben, existe alrededor de 3.080 kilómetros de costa en donde interaccionan la parte marina con la parte terrestre. Esta es la principal fuente de desarrollo económico nacional porque representa alrededor del 63% de la población que está concentrada en ese lugar y promueve la mayor parte de las actividades económicas en el país. Los ecosistemas marino-costeros y sus recursos son de gran importancia económica, social, cultural y ambiental para nuestro país. El uso de estos recursos está comprendido en nuestros ecosistemas y se ha intensificado en las últimas décadas favoreciendo un gran crecimiento económico. No obstante, el desarrollo de estas actividades ha generado todo un aprovechamiento sostenido pero que también ha generado presiones sobre los recursos o ecosistemas existentes. Como estábamos comentando, el crecimiento económico del país ha generado presión sobre estas zonas. En la lámina que están viendo, vamos viendo un dibujo en el que se está señalando los principales factores que están concernientes a nuestras zonas costeras. Tenemos que se han incrementado las actividades productivas, ha habido un aumento en la extracción y procesamiento pesquero, la acuicultura también se ha ampliado en diversas zonas del país, la agroindustria de exportación, la actividad turística está generando bastantes ingresos y bastante diversificación, la expansión urbana, el desarrollo de la infraestructura costera y también, por qué no, los niveles de contaminación. Todos estos factores, como ustedes comprenden, afectan a nuestras zonas costeras y es necesario mitigarlas, ordenarlas, para que puedan desarrollarse adecuadamente en nuestro litoral. Esta es una lámina en la que estamos reflejando cómo es el ecosistema marino, en el que vemos que existen nuestros principales recursos, tanto de mersales, que son aquellos que viven cerca del fondo, como los pelágicos, que viven cerca a la superficie. Entre los principales, que como todos sabemos, es la anchoveta, que representa el 87% de las extracciones a nivel nacional, la caballa, el jurel, y dentro de los enversales, la merluza y el congrio. Tenemos nuestras zonas costeras, la zona de plataforma y del talud continental. Los ecosistemas costeros se encuentran en diversos hábitats. Como vemos, pueden ser en las playas rocosas, playas arenosas, estuarios, que es donde confluyen el agua de mar con el agua de los ríos, puntas, manglares, las praderas de macroalgas, especialmente en la zona sur, los humedales costeros y las bahías. Los ecosistemas marino-costeros los hemos subdividido en tres zonas. La zona tropical, que corresponde a la región de Tumbes, en la que está influenciada por las masas de aguas tropicales. Las aguas cristalinas son de arena blanca, la precipitación es elevada, existe una vegetación costera amplia en lo que son manglares, los cesteros, los bosques secos. Tienen tres ríos provenientes del Ecuador y uno de los Andes. Alta biodiversidad, afloramientos muy reducidos y están bastante influenciados por lo que es el fenómeno del niño. El siguiente ecosistema marino-costero es la que denominamos la zona norte-centro, en la que predominan las aguas frías, los afloramientos se dan con mayor intensidad. Existe una gradiente en la latitudinal sur, una gran biomasa y diversidad, bahías y acantilados importantes, presencia de lomas, humedales, que conforman estuarios, pantanos y lagunas, y 34 valles andinos. Finalmente, tenemos los ecosistemas marinos de la zona sur, que por sus propias características generan aguas frías por la corriente de Humboldt, desiertos costeros sumamente áridos e interrumpidos por 15 valles angostos. Los afloramientos costeros son bastante angostos. La plataforma continental también es muy angosta. Alrededor de entre 5 a 10 kilómetros, las islas y puntas guaneras, existen praderas de algas y la presencia de lomas y humedales. Como vemos, los ecosistemas marinos en nuestro país tienen características por las zonas en las que la conforman, pero todas generan una gran abundancia de recursos hidrobiológicos, ecosistemas muy productivos, y podemos sentirnos orgullosos de las características que tiene nuestro mar peruano. Asimismo, el país cuenta con tres cuencas hidrográficas definidas. La cuenca del Pacífico, que la conforman 53 ríos que desembocan sus aguas en el Océano Pacífico. Tenemos la cuenca del Amazonas y la cuenca del Titicaca. Son las tres principales cuencas que se desarrollan en nuestro país. Para los amigos de las regiones que no tienen zona costera, va a estas principales láminas, que estoy seguro que le podrán refrescar los conocimientos en lo que concierne a la importancia de nuestros recursos, sea ríos o lagunas en nuestras zonas, tanto andinas como de selva. Como sabemos, existe una fuente de estos ríos, los afluentes, los valles, hay unas llanuras de inundación, las zonas de confluencia, los ríos que forman meandros y rápidos y todos terminan desembocando, sea en el Océano Pacífico o sea en el Océano Atlántico. La importancia del cuidado de nuestros ríos, tanto en las zonas andinas como de selva, es muy importante porque todo lo que se arroje al río, todo lo que genere estos recursos hídricos, van a terminar en nuestro mar. Acá estamos viendo fotografías, por ejemplo, del río Mala, que es uno de los principales aportadores de sedimentos en la zona central del país. Tenemos también una vista de nuestros ríos amazónicos, en lo que vemos cómo se transportan las personas y lo que es el lago Titicaca. Entonces, si bien es cierto, las zonas andinas o de selva no tienen zona costera, la importancia que generan en sus recursos hídricos es muy importante porque van a, al final, terminar en nuestros mares y por eso debemos también generar el cuidado y la conservación respectiva. La base legal de nuestras zonas marinas costeras se basan básicamente en la decimonovena política de Estado del Acuerdo Nacional en la que se determina lo que es el desarrollo sostenible y la gestión ambiental. Hay un compromiso de integrar las políticas nacionales con las políticas económicas, sociales y culturales para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. Asimismo, el artículo 6 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en concordancia con una tercera disposición complementaria del Decreto 10.13 menciona que el Ministerio del Ambiente debe asegurar la transectoriabilidad y la debida coordinación y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental a través de lineamientos para la formulación y ejecución de un manejo integrado de las zonas marinas costeras. La Ley General del Ambiente, en su artículo 101, señala que el Estado respecto a las zonas marinas costeras es responsable de normar el ordenamiento territorial como base para el aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos así como normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes marinos y costeros. La Política Nacional del Ambiente, en el eje de Política 1 de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, establece que el fortalecer la gestión integrada de las zonas marinas costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico. Los lineamientos de política para el ordenamiento territorial señalan que se debe implementar el ordenamiento territorial y la gestión integral de las cuencas hidrográficas y las zonas marino costeras para contribuir al desarrollo sostenible del país. Hace poco, en los primeros días del mes de agosto, se emitió la resolución ministerial 189-2015-MINAN en la que se aprueban los lineamientos para el manejo integrado de las zonas marino costeros. Es una herramienta de gestión que invito a todas las autoridades y funcionarios puedan conocerla, entenderla y, por qué no, aplicarla también en cada una de sus zonas, porque es una herramienta muy útil para poder generar lineamientos integrados de nuestras zonas marino costeras. Los actores claves. Ese es un problema recurrente y los funcionarios que trabajan en toda nuestra zona costera pueden dar fe de ello. Existen competencias, en muchos casos, compartidas y competencias exclusivas que, en la parte real, a veces no se puede integrar adecuadamente. Hemos podido hacer esta gráfica tratando de resumir didácticamente cuáles son las competencias y los actores que están referidos a nuestras zonas costeras. Por ejemplo, tenemos que el Ministerio de la Producción, a través de su Viceministerio de Pesca y ahora denominado de Acuicultura, también a través del IMARPE, ITP y Fondepes, tiene competencia exclusiva sobre el ordenamiento pesquero y compartida en lo que corresponde a la actividad artesanal y de menor escala. El Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional del Agua, SERFOR y la Dirección General de Fauna y Flora Silvestre, también tiene competencias en determinadas actividades. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, las universidades nacionales, el MINAN, a través de sus organismos descentralizados como son el IGP, la OEFA, CERNAN, CENACE, CENAMI, el Ministerio de Energía y Minas, con PetroPerú y con las plataformas petroleras que están colocadas en nuestra zona marina. La SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la SUNAT, ProInversión, la Marina de Guerra del Perú, como Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, MinCETUR, a través de PROMPerú. Como vemos, para desarrollar actividades o realizar labores en la zona costera, hay varias instituciones que tienen competencia en el tema. Una gran tarea de todos nosotros es poder articularnos, poder coordinar y de esta manera generar los espacios de entendimiento que puedan permitir desarrollar integralmente nuestra zona marina costera del país. Acá estamos presentando un resumen de cuáles son las competencias nacionales para que lo tengan todos ustedes y puedan también socializarlo. DICAPI produce, a través de su Ministerio de Pesquería y Acuicultura, regula y norma y promueve lo que es el sector pesquero. Y MARPE investiga el mar y los recursos peruanos. DICAPI norma y vela por la seguridad humana y la protección del medio ambiente. Hidrografía y navegación administra, opera e investiga las actividades relacionadas a las ciencias del ambiente en el ámbito acuático. MINAN conserva el medio ambiente mediante el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos. El ITP investiga y desarrolla el uso de recursos pesqueros. FONDEPES brinda apoyo técnico y económico. Los gremios, a través de las empresas armadores y pescadores, las asociaciones de pescadores. Y también hay competencias locales a través de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los mecanismos de coordinación nacional que tenemos actualmente están consolidados básicamente en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero, que nosotros comúnmente conocemos como COMUMA. Esta fue decretada mediante la norma número 096 del 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta Comisión Multisectorial está conformada por 13 instituciones vinculadas directamente con las zonas marino-costeras. El Ministerio del Ambiente es quien ejerce la presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión. También lo integran los Ministerios de Relaciones Exteriores, Producción, Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, la Autoridad Portuaria Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, el Instituto del Mar del Perú, los Servicios Nacionales de Área Protegida por el Estado y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección General de Capitanías y Cuarta Costas y la Dirección de Hidrografía y Navegación. Esta comisión es un espacio de diálogo, de conversación, de acuerdos, de propuestas en donde se toman las decisiones que van a tratar de mejorar y, por qué no, ordenar y clasificar nuestras zonas marino-costeras. Las funciones que están diseñadas para esta comisión es la de articular las acciones de coordinación multisectorial e interinstitucional para la formulación de propuestas y políticas públicas y de instrumentos de gestión, articular y efectuar el seguimiento de las acciones de prevención en materia del ecosistema marino-costero y elaborar y remitir a los sectores correspondientes los informes necesarios para la modificación y adecuación del marco legal existente. Quiero ser enfático en la importancia de esta comisión que, como ustedes ven, se ha formado al más alto nivel mediante un decreto supremo firmado por el Presidente de la República y tiene entre sus funciones emitir informes necesarios para poder modificar y adecuar nuestro marco legal existente que, a veces, está disperso en nuestras normas sobre el ámbito marino-costero. Pero para ello, la comisión tiene que apoyarse en grupos técnicos como tal. Entonces, para analizar y tener específicamente situaciones propias de nuestras zonas, se ha podido establecer siete grupos técnicos de trabajo que contribuyen en la formulación de recomendaciones específicas y dando cuenta a las actividades de la comisión. Tenemos el grupo técnico de trabajo especializado de gestión integrada de la zona marino-costera, de la red peruana de avaramiento, el plan estratégico, salud oceánica, arrecifes artificiales, recursos ventónicos y una de muy reciente creación como son las especies legalmente protegidas. En estos grupos técnicos no solo participan las entidades que forman parte de la comuna, sino que también se invitan especialistas, científicos, personas naturales, miembros de la sociedad civil que, en base a su experiencia y sus conocimientos, pueden aportar con ideas, sugerencias o propuestas para que puedan desarrollarse cada uno de estos grupos técnicos y emitir las normas y las propuestas que, luego de elevados a la comuna, puedan cristalizarse en normas de aplicación nacional. Bueno, y en esta lámina les vamos a presentar lo que son los mecanismos de coordinación internacional que el Perú también participa. Tenemos la CIAT, como saben, es la Convención Internacional del Atún Tropical. Tenemos el OROP, que es el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Participamos activamente de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la Comisión Ballenera Internacional de la CMS, que es la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, las redes CITES también, que es el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, la ALT, que es la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Son entidades que nos permiten periódicamente recibir información, canalizar informes y también conocer un poco cómo va la problemática de los recursos hidrobiológicos de las zonas costeras a nivel internacional. Bueno, esto es lo que he podido comentarles sobre nuestras zonas marino-costeras. Como todos ustedes comprenderán la importancia que tiene esta en la economía del país, en el desarrollo de nuestro país. La presión de pesca, la presencia de cada vez más actores en nuestras zonas costeras está generando algunos problemas en determinadas zonas. Corresponde a las autoridades, a los funcionarios de los gobiernos regionales, locales y nacionales también, articular sostenidamente para hacer un ordenamiento territorial que permita aprovechar adecuadamente nuestros recursos y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Ese puede ser nuestro compromiso que debemos asumirlos en conjunto y a través también de los mecanismos de coordinación, como hemos visto, de la Comuma, de las diversas entidades, poder generar los espacios en los que ustedes, funcionarios de los gobiernos regionales, puedan canalizar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes y de esta manera sumarse al esfuerzo que es la conservación y el desarrollo de nuestras zonas marino-costeras. Muy agradecido por su atención y cualquier consulta, cualquier idea que tengan o preocupación o quieran transmitirnos alguna inquietud, estaremos muy gustosos de recibirlos y por qué no poder atenderlos en la medida en que todos ustedes se merecen. Han sido muy amables por su atención.